ayer jugó Luis Díaz un partido con el Liverpool donde fue titular y fue titular al lado de su rival Cody Gakpo y aquí los colombianos estamos pegando gritos porque Cody Gakpo está siendo titular por encima de Luis Díaz en algunos partidos clavos claves perdón en unos partidos claves y qué dice la gente acá la gente acá dice no ese neerlandés ese calvo le está haciendo la rosca a Luis Díaz para poner su compatriota a Cody Gakpo ignorando que realmente primero Arnest Slott el técnico de Liverpool le dio la oportunidad y la continuidad a Luis Díaz sobre Gakpo ahora Gakpo está encontrando minutos pero el que tuvo la oportunidad primero fue Luis Díaz entonces hay que ser claros sobre eso y Luis Díaz yo creo que está siendo paciente con una buena actitud Cody Gakpo ayer metió dos goles jugando desde la banda de Lucho y que hizo Lucho metió también su gol que es el gol ganador que es el gol ganador del partido que terminó 3 a 2 y avanza Liverpool entonces si Lucho es capaz de esperar con una buena actitud porque aquí en Colombia no podemos seguir su ejemplo y en vez de carbonearlo apoyarlo en esa competencia interna que se está manejando en el Liverpool y lo que pasa es que todo este escándalo que se está armando en Colombia sobre la falta de continuidad de Lucho en el Liverpool es el mismo escándalo que se llamó con James en el Real Madrid que la gente de aquí quería hasta desprestigiar a Zidane porque no estaba poniendo a James y mira donde está James entonces yo no estoy diciendo que el caso de Luis es el mismo que el caso de James pero hay un problema cultural en el fútbol colombiano donde somos alérgicos a la competencia interna en los equipos aquí queremos y los jugadores quieren que cuando ya se ganen el puesto de titular que sean titulares indiscutibles aunque estén jugando 8 partidos más son los titulares y nada así se tienen que quedar eso es una actitud mediocre Lucho es un profesional ejemplar y seguramente lo va a seguir haciendo y si él es el Lucho en que nosotros aquí creemos él se va a ganar ese puesto de nuevo pero con hecho no con lloradera a nuestra prensa entonces vamos a dejar a un lado esta actitud mediocre y que no que la rosca el enlandés y tal y por eso Cody Gamco también está jugando espectacular y solo tienen que mirar el partido de ayer para darse cuenta de eso él también tiene su mérito entonces que haya que haya esta competencia entre estos dos jugadores te lo aseguro que solo le conviene a Lucho y a Cody Gamco y Volkswagen a los a la 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 a la la Gracias.